Buenos días Yanela, Yanquiel y también un saludo a todos mis compañeros que integran el equipo de realización de la revista, también a la teleaudiencia, a los equipos del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en toda Cuba a esta hora sintonizan la señal que se origina en vivo. Compañeros, estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para informar, actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional en estos momentos en medio de la emergencia energética que enfrenta la nación, tanto en el sistema eléctrico nacional como en la respuesta a las afectaciones provocadas por el huracán Oscar en regiones del oriente del país. En la emisión de las 8 de la noche y también en emisiones posteriores del Canal Caribe de la jornada precedente, se actualizó a la teleaudiencia y también a los oyentes sobre las medidas, las estrategias aplicadas en el país tras la nueva desconexión del sistema en horas de la tarde de ayer. Después de ocurrida esta falla, se han implementado un grupo de estrategias y de acciones para, de forma progresiva, de una manera segura, comenzar a recuperar capacidades de generación y también la transmisión de la energía en la nación. Con lo último que hay respecto a la recuperación del sistema eléctrico por etapas, por regiones, estos elementos los trae el director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días. Siempre bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo. Un saludo para todos los televidentes y los revivientes. El día de ayer, como tú mencionaste, se cayó nuevamente la zona occidental, que era un sistema que teníamos bastante consolidado y nos dimos la tarea allá en la noche madrugada de volver a hacer el proceso de levantamiento del sistema y así ocurrió. Ya tenemos un sistema aquí en la zona occidental nuevamente, más consolidado. Tenemos la unidad número 8 de Mariel ya en servicio, entregando energía. Tenemos todas las centrales flotantes, tanto de Mariel como de La Habana, en servicio. Y en el gas, Boca de Jaruco. Eso nos ha dado un nivel de cobertura de electricidad aquí en esta zona, en la zona occidental, que incluye Mayabeque, La Habana y Artemisa. Y nos hemos dado la tarea de ese subsistema, tratar de consolidarlo para minimizar la probabilidad de que vuelva a caerse, que vuelva a caer un cero total en esta región. Tenemos en la zona central del país otro subsistema, que tenemos más de 200 megawas, que se están sirviendo en el sistema central, que va desde Matanza hasta Camagüey aproximadamente. El resto de las provincias tienen microsistemas que se han diseñado desde el inicio de la caída total del sistema y se han ido consolidando y están funcionando en estos momentos esos microsistemas en distintas provincias. La Tuna, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo. Y eso se ha ido manteniendo y garantiza un nivel de cobertura de electricidad que permite por lo menos los centros vitales, en el tiempo que nos demoremos en tener el sistema de manera íntegra, garantizar un nivel de cobertura. Y así ha funcionado en estos momentos. Ahora tenemos la tarea de consolidar esos sistemas que tenemos, ir ampliándonos en la medida que nos permita la generación térmica, por supuesto, que es la que puede incorporar el sistema. Tenemos a Equiterra arrancando en estos momentos. Tenemos una unidad nuevita también arrancando en estos momentos, una unidad de rente y puede ser que hoy tengamos disponible en la tarde o en la noche y comience el proceso de arranque una unidad en césped, una unidad en cienfuegos, que no va a estar para el día de hoy, pero ya puede comenzar el proceso de arranque, que eso sería muy importante para el subsistema que tenemos en la región centro-oriental del país. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, seguir incrementando la cobertura de electricidad, incluso la generación que tenemos aquí en la zona occidental, que tenemos una concentración importante de generación. La estamos trabajando de manera limitada, de manera tal que nos garantice la seguridad de ese microsistema, de manera tal que cualquier salida de unidad generadora no implique la caída total, porque cuando, por ejemplo, Guitera, no es posible trabajarla con 245 MW, aunque esté disponible para esa potencia, porque sería una pérdida de Guitera, por alguna razón, sería una potencia muy grande de salida del sistema para la robustez que tiene el sistema y puede implicar la caída total. Por lo tanto, estamos trabajando las unidades generadoras que tenemos disponibles con una potencia limitada que nos permita garantizar que, ante salida de esa unidad, no caer en un fenómeno de inestabilidad que nos saque el servicio total. El sistema, vamos a trabajar también en las protecciones eléctricas que tenemos en la ciudad, de manera tal que también nos permite un nivel mayor de seguridad. Lo que estamos haciendo es un proceso de consolidación de los sistemas que tenemos funcionando en el país, tanto el sistema occidental, la que tenemos en la región centro-oriental del país, y los microsistemas que están en el resto de las provincias para no perder, o sea, siempre ir avanzando y no retroceder en el caso de que hubiera alguna salida de unidad generadora. Esa es la condición que tenemos para hoy. Te repito, tenemos unidades de la generación térmica que están arrancando en estos momentos, y eso nos va a permitir mejorar la condición, entonces, si Aguitera es una unidad de nuevita, es una unidad de rente, y bueno, la idea es esa, seguir avanzando en la cobertura de electricidad. Lázaro, en el caso que usted señalaba de la unidad de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en Sin Fuego, sin duda ayudará a la región central del país. Sí, todavía hoy no va a ser el día que vamos a tenerla disponible, pero ya que esté en posibilidad de comenzar arranque en algún momento, ya evidentemente le daría un firme a la zona centro-oriental del país, porque realmente tiene pocas unidades generadoras con posibilidad de estar en servicio en estos momentos, por una razón u otra, y por tanto, básicamente ese sistema está soportado sobre el gas baradero, que sí está prácticamente regulando la frecuencia de la zona central del país, la hidroeléctrica y el resto de la generación distribuida de esa región. Se ha logrado conformar un sistema bastante amplio, una cobertura de más de 200 megawatt, que indiscutiblemente ha ayudado a incrementar la cobertura de electricidad en esa región. Claro, en medio de la emergencia energética que enfrenta el país, cuando hablamos de una zona geográfica de la nación que ya progresivamente comienza a recibir la energía, no hablamos de la totalidad de los consumidores, ¿verdad? No, todavía, evidentemente no tenemos la totalidad de los consumidores, estamos todavía lejos de la totalidad de los consumidores, pero sí ir consolidando posiciones para ir incrementando la cobertura de electricidad, tenemos más de 700 megawatt de energía que se está generando en el país, en todo el país, eso quiere decir que se ha ido incrementando la cobertura de electricidad. Ayer, por ejemplo, se retrocedió en la zona occidental, ya recuperamos eso que habíamos perdido en la zona occidental, o sea que la idea es seguir consolidando posiciones para ir avanzando en la cobertura. ¿Y se ha confirmado, Lázaro, la importancia de los microsistemas aislados en zonas del centro, del oriente del país, la importancia de la generación distribuida en una contingencia como esta? No, ha sido clave, decisivo la generación distribuida para eventos como estos, eventos climatológicos. Es una idea del comandante jefe que indiscutiblemente tiene una vigencia espectacular porque al final la cobertura de electricidad que estamos teniendo en muchos lugares, que el sistema no puede llegar en estos momentos por las condiciones que tiene, la está garantizando la generación distribuida, que ese concepto también lo tenemos, además de la generación que tenemos, generación distribuida, también la filosofía que tenemos desde el punto de vista de la generación solar fototeca, también es distribuida, o sea, el concepto de generación distribuida es muy importante para eventos climatológicos, eventos de restauración del sistema y evidentemente nos ha servido de mucho tener la generación distribuida para este evento de caída del sistema que tuvimos. ¿Permite contar con una energía en un breve periodo de tiempo? Sí, no depende de la retransmisión, tiene muchas ondas que permite garantizar un nivel de cobertura de electricidad sin tener el gran sistema eléctrico nacional, eso contando. Bueno, Blázaro, resumiendo su presencia acá en Buenos Días y también en el sistema de la radio cubana, ¿se va a consolidar, la tarea inmediata es consolidar lo que se ha alcanzado en las últimas horas a partir de la desconexión de ayer en horas de la tarde? Ese es el objetivo fundamental que tenemos en estos momentos. Consolidar, afianzar lo que se ha alcanzado en las últimas horas, recordar, usted decía, más de 700 megawatt en estos momentos, y recordar que ayer en horas de la tarde quedamos en cero. Sí, quedamos en cero en la zona occidental. Y evidentemente eso ha mejorado la condición ahora, desde ahora que tenemos en la mañana. Bueno, Blázaro, siempre a usted le agradecemos su presencia acá junto al equipo del Canal Caribe, también con la radio cubana por esta actualización. Y no queremos concluir este contacto sin antes también abordar otro asunto que es parte de la situación excepcional que enfrenta la nación. Y es que por una parte está la emergencia energética que enfrenta el país y también se trabaja de manera intensa desde que ya se aproximaba a territorio cubano el huracán Oscar. En la Unión Eléctrica se creaban condiciones para, tan pronto las condiciones del tiempo lo permitan acudir, estar en los territorios afectados por el huracán Oscar. Y por eso, esta madrugada, cuando llegamos acá al Despacho Nacional de Carga, los compañeros de la dirección de redes nos actualizaban sobre las cifras y los reportes preliminares. Hay que decirlo preliminar porque no había amanecido todavía en el país y ellos no contaban con una información oficial de los daños que ha provocado el huracán Oscar a la zona oriental del país. Pero quisimos invitar a este contacto al director de redes de la Unión Eléctrica, el ingeniero Eleazar Moreno Ricardo, quien está al frente precisamente de esta tarea de la recuperación de las zonas afectadas, la infraestructura eléctrica dañada por los vientos y las fuertes lluvias asociadas a este fenómeno meteorológico. Buenos días, Eleazar. Bienvenido también a usted a este contacto en vivo con Buenos Días y la Radio Cubana. ¿Cuál es la situación en este minuto, reitero, de forma preliminar que existe en los territorios afectados por el huracán? Buenos días para usted, Bernardo, y para todos los radio oyentes y televidentes que nos escuchan en estos momentos. Bueno, como es conocido, el huracán ha estado azotando todo el extremo oriental de nuestro país, sobre todo en la zona de Maicí, Baracoa, los municipios al norte de Guantánamo, Yatera, El Salvador, y en menos medida en Moa. En estos momentos ya ahora las fuerzas nuestras se alistan para salir de inmediato y evaluar los posibles daños en estos territorios que en la medida del transcurso del día en las que las condiciones no nos permitan lo haremos lo más rápido posible. Tenemos preparada la fuerza en la parte oriental del país que no se afecte y en todo el resto del país están todas las brigadas preparadas para salir y en la medida que conozcamos la magnitud de los daños iremos moviendo brigadas dando siempre prioridad a la parte oriental para andar lo más rápido posible y tener entonces allí ya un nivel de recursos que harían falta y fuerzas para de inmediato en el menor tiempo posible tratar de recuperar todas las afectaciones. Hemos visto en las redes sociales el azar la fuerza de los vientos en algunos puntos del oriente cubano y también imágenes de postes que han sido derribados por las rachas intensas de este huracán. Sí, se reportaron vientos de ciento ciento, ciento cinco kilómetros en la zona de Ava de Baracoa y rachas hasta de ciento cincuenta kilómetros por hora. En evaluaciones preliminares no se observan daños sobre todo en la parte de la ciudad pero bueno, nos queda la montaña que había que evaluarla lo más rápido posible para ver las posibles afectaciones en este lugar y poder trabajar de inmediato. Me decían compañeros de la dirección de redes que hay brigadas ya preparadas desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila para salir hacia la zona oriental en el momento en que se decida. Sí, como le decíamos desde Pinar del Río hasta Santiespíritu están todas las brigadas listas y preparadas que las moveríamos siempre en función de las necesidades y también en la parte oriental aquellas provincias que evidentemente están más cerca como Santiago, Granma, Tuna, Camagüey, Ciego Ávila están también listas que serían las que salieran lo más rápido y podían actuar lo más rápido posible. Existe toda una cultura una organización en la Unión Eléctrica para responder en un corto periodo de tiempo a estos eventos cuando ocurren enfrentar de una manera inmediata la recuperación de las zonas afectadas eso está demostrado durante décadas por parte de las brigadas de linieros por parte de las brigadas de especialistas de la Unión Eléctrica de Leazar. Sí, normalmente nuestra fuerza de linieros nuestros técnicos nuestros dirigentes están listos y preparados a pesar de las condiciones incluso dejando atrás problemas propios de sus personas y de sus familias que también pueden estar presentes pero están siempre dispuestos a salir en el momento oportuno y se preparan con anterioridad como fue en el día de ayer para nosotros estar listos a trabajar. Bueno, Leazar muchísimas gracias a usted por su presencia acá con nosotros también en este contacto que realizamos desde la sede de la Unión Eléctrica y como señalaba el director de redes todo está preparado en las provincias para acudir estar en los territorios afectados por el huracán Oscar con brigadas de linieros con los recursos algo importante que también nos comentaban los compañeros aunque se enfrenta a una situación difícil en el país se cuenta con los recursos necesarios para enfrentar la recuperación de las infraestructuras eléctricas dañadas por los vientos y las lluvias de este huracán compañeros es la información directamente desde la Unión Eléctrica en este instante reitero se trabaja de manera ininterrumpida en la emergencia energética y también en la ya preparación de la respuesta a la recuperación de las afectaciones en la zona oriental temas que son prioridad y que tienen constante seguimiento en la dirección del país el presidente de la república ha señalado la comprensión y la solidaridad del pueblo cubano para enfrentar estas situaciones así como la entrega de los trabajadores eléctricos comprometidos con lograr la estabilidad del servicio y así lo estamos viendo como lo ha explicado el director general de electricidad del ministerio de energía y minas recordar que ayer después de la desconexión de la nueva desconexión del sistema eléctrico nacional la parte occidental quedó en cero de generación y ya en estos momentos como él lo señalaba se cuenta con más de 700 megawatts y también están en operaciones sistemas aislados microsistemas en la zona central y oriental del país la emergencia energética avanza y también están listas las brigadas para salir hacia los territorios del oriente del país necesitados de la recuperación de sus infraestructuras eléctricas tras el huracán es la información directamente desde el ministerio de energía y minas siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada de inmediato la señal regresa estudios y la atención de la atención Gracias.